Vámonos a hablar una rola con sabor Una cubia huepa Colamos la rima si quieres poderoso Huepa, huepa Mi ropa delante nunca más atrás Sonido famoso ya va a tocar Toda la pata manía ya va a gritar Huepa, huepa Que bonita rola Familia poderosa Para todos mis ejados Sonidos en este canal, ese cariñosito de Guay Blancinco Con calia y sonido calicia Ese güero mira un contigo famoso Familia poderosa Ese son el supercierto Franky Toro Dico Chimi Ese da es el chico marido de la LRK Llegó la gana de Guantacingo La famosa Vero, la famosa Vero Con la mano arriba en la pata de Guantacingo Esos chicos y chicas Casanova La famosa florecita salsera Dico Madrid a mostrecito Armando Casanova Huepa, huepa Esa huerta poderosa Barra, huella y la pequeña azul Aquelito, corjito, la gente de Coronaco Ese güero merece los agapiegos de mis ojos Y el chico de allí, el chico de allí Yo soy el superfraña Y échale el cachito perro Con la mano arriba si quieres poderoso Con la mano arriba si quieres poderoso Huepa, huepa Esa banda poderosa Para mi compadre sonido sumo Sonido sumo latino Para Jerry González Y sonido la rumba mi compadre Esta noche con famoso y carrusa y caricia Hola Chelo Las bandas tienen signos El más poderoso Todos los chocosterios Ese Bencoma y con Kiss Ese monje pensé en los veinticuno Ya se abrió la rueda con la banda de Cholula Hola Chelo Esos inseparables de Cholula Fantasmas y famosas El más poderoso Échale un changazo también inútil Mi bandera gran familia mexicana Ese maizas de cabatos locos Ojo pero locos Donde quiere ese tubo chaneque Chapulín, el bubo, vacantes, el busito, diablitos, nadie Y todos los que pataron Familia poderosa Fantasmas Era periño, salcito y nemo Ira, el consejo, la foto, el momax Para el ayacinazo Yo soy el superfraña aquí Uno pa' de nace, nunca pa' de a su sonido famoso Ya va a tocar la banda de Cholula Ya va a gritar Huepa, huepa Volamos arriba la banda de Cholula Volamos arriba la banda de Cholula Huepa, huepa, huepa Esa rueda de acá enfrente Échale un famosazo para ellos Se va a ir brincando y jalando A la ir brincando Si tienes una pena ven hasta dirección calle de la alegría Esquina con dirección a la bandita 16 La mejor organización al barrio de Jesús Cholula, famosa, sasá Áñi, piadrín, fani, choqui, negro, lello, agus Vamos a ser de regalos Fon, 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 su Huepa, huepa Fon, 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 su Volamos arriba la banda de Cholula El Cholula, la banda, el bueno, ángeles Vamos a ser de regalos Fon, 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 su Y famosos El barrio El severo, el gema y el canucha La que te regolta el signo Mis vecinos Fon, 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 su Ya llegaron mis sacados Lo dijo el osito bimbo Lo confirmó marinera Aquí donde se va, viva poderosa Sonido de la rumba, hierro y sonido de la cuache Arrifando aquí donde quiera Y hacer a portar la familia Cholula